Y ya llegó el coronavirus Y que suene Oaxaca Banda Corona Azul Hay para toda la raza carnavalera y marcera De nuestro bello estado de Oaxaca Y no más porque lo bailes, mija ¡Rico, rico, rico, rico! Y el saludo hace especial al guapo aborre Y a la raza la tortuga de Quisquiapa A más aquí sus banderas, oiga Y el saludo va Con el compa Iquillo Pérez y familia Hasta Capulal Pan de Méndez ¡Eso, viejón! ¡Zapateyere, zapateyere! ¡Y hay que levantar con madera! ¡Y hay que levantar con madera! ¡Vieron con el coronavirus! ¡Y aquí suena la corona, ya! Y esto va para la organización de los chacuaces De San Andrés Aula Un saludo especial A la carnavaneando Oaxaca Y a los compas de la calavera huastera ¡Eso! Y esto va hasta Querétaro Con la raza pachanguera del compa Yande ¡Y báilale, báilale, compa! Y para la familia Pérez Salazar Ahí les falta un lato Hasta el rey estado de Veracruz ¡Sí, señor! ¡Guíarse al gol de Esmarre! ¡Brinquere, brinquere! Y que suene Oaxaca Pero con la corona azul